Hemos firmado el Acuerdo Nacional porque creemos que hay que dar mensajes claros a la ciudadanía de que nunca más debe regresar la dictadura de los 90 al Perú, que justamente el origen del Acuerdo Nacional es la ruptura del orden democrático que se originó en la década de los 90 y que todos conocemos con la corrupción, la violación sistemática de derechos humanos, de derechos fundamentales y cómo se compraba la línea de los canales, prensa, cómo se compraba a los funcionarios de los diferentes poderes del Estado, a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Toda esta ruptura del orden democrático dio origen al Acuerdo Nacional. Hoy día lo estamos suscribiendo con un mensaje claro de afirmación en la democracia y decirle no al autoritarismo, no al abuso del poder del dinero, no al abuso del poder de los de arriba y queremos nosotros construir una democracia desde abajo, desde adentro, fortaleciendo el voto ciudadano, dando un mensaje claro contra el miedo y a favor de la esperanza. Este 10 de abril venció la esperanza al miedo y este 5 de junio le vamos a dar goleada al miedo. ¡Gracias!